Estamos aquí señores de regreso en el mismo golpe y por supuesto como los lunes nos dan ganas como de iniciar la semana con una sonrisa bella y que mejor manera de hacerlo con los sabios consejos de la doctora Dorca Jiménez. Doctora Dorca, felicidades, ¿la felicitamos la otra vez? No, no la felicitamos, vamos a felicitarla doctora. Dios mío, gracias. Porque usted es la presidente, dígamele usted por favor, de ortodoncista, ¿cómo es? De la Asociación Dominicana de Ortodoncistas. Ayúdeme ahí doctora, ayúdeme ahí, corríjame. Presidenta del Círculo de Ortodoncistas de la República Dominicana. Casi la pegué al 100%. Muchas felicidades doctora. Muchas gracias. Esto dice mucho de usted doctora. Bueno, realmente es un reto, es un honor y es una nueva responsabilidad. Qué bueno. Esperamos en estos dos años poder lograr los objetivos que tenemos pautados y seguir hacia adelante, sí, sí, sí. A ese nivel, mi querida doc. A ese nivel. Qué fina. Doctora, pero también tenemos que dar una información acerca del concurso que tenemos. Oh, sí. Vamos a refrescarle la memoria a todas aquellas personas que no están al tanto, que no conocen este concurso que usted tiene con nuestra gente de Baraldén. Sí, mira, nosotros tenemos aquí un concurso que se llama Queremos Regalarte Tu Mejor Sonrisa. El objetivo es buscar pacientes que tengan un problema bucal que realmente repercuta en lo que es su interactividad en el trabajo, en el estudio, con su familia. Es decir, que su estima, su autoestima, este problema dental lo tenga como un poquito bajo por esta situación. Que realmente no tenga los recursos para cubrirlo y que trabaje o que estudie o las dos cosas. Entonces, esto es una especie de apoyo, de aporte social que estamos haciendo el mismo golpe por Aldén y Dorca Jiménez. Entonces, hemos recibido cientos de casos por nuestro correo. La idea es que los concursantes nos escriban... Ay, señor Correa. Presidenta. Qué lindo que está, tú estás linda. Me bañé. Qué le fino el compadre, pero bello. ¿No te queda? Bien, entonces, hemos recibido muchos casos por nuestro correo. Y pueden seguir escribiéndonos al correo jiménezdorca arroba gmail punto com. Entonces, vamos a estar recibiendo concursantes hasta el jueves 24 de agosto. Repito, todos los que quieran participar en este concurso que se llama Queremos Regalarte Tu Mejor Sonrisa, tienen hasta el jueves 24, 11.59 de la noche de agosto para escribirnos a nuestro correo jiménezdorca arroba gmail punto com. Entonces, el lunes 28 de agosto vamos a estar anunciando a los cinco pacientes elegidos para entonces verlos clínicamente en nuestra clínica Oral Dent. Y ya de ahí vamos a ver los resultados para decir él o la ganadora. Si es posible, como pasó en otra ocasión que hicimos este mismo concurso, al final iba a ser un solo ganador y terminamos eligiendo cinco. Y son cinco sonrisas que andan por ahí bellísimas y que nos dan mucha satisfacción. Vamos a ver qué pasa cuando evaluemos estos cinco pacientes que van a ser sus nombres. Se van a decir el lunes 28 de agosto. Pero recuerden que hasta el jueves 24 de agosto estaremos recibiendo a los participantes. Doctor, es bueno decir a todos los oyentes del mismo golpe que estamos en este momento a través del Instagram Live del mismo golpe. Señorita Mayelin, por favor, lea usted misma la pregunta en la que yo entro. La pregunta Karen García 09, que si solamente puede ser de Santo Domingo. Bueno, sería lo ideal porque es más cómodo, pero igualmente puede concursar porque si la elegimos y si resulta elegida, siempre y cuando llenen los requisitos que hemos dicho, pues lo único que tendría que hacer es tomar su guagua o venir en su vehículo para acá y atenderse. Excelente, doctora, tengo una llamada también por aquí. Hola, buenas, buenas, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, princesa, habla con la doctora Dorca. Hola, doctora. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, doctora. Felicidades por su presidencia. Gracias, gracias, mi amor. Doctora, gracias. Mire, tengo un niño de siete años que está obviamente en el proceso de mudar los dientecitos de leche por permanente, pero él tiene una condición que yo no sé, le pregunto si es algo normal o no. Él no muda los dientecitos de leche, sino que yo he tenido en todas las ocasiones que llevarlos a que se los retire su odontopediatra. ¿Cuántos años tiene? Porque le siete. Ok. Porque lo sale el permanente por detrás del de leche. Cuando yo le doy el otro dientecito del permanente, me tengo que mandar corriendo a que le retiren el de leche, no sé por qué, porque no se lo aflojan, no le salen solos, o sea, hay que retirar. Ajá, y tu pregunta es la... Eso es una condición particular o si no sé, porque nunca había visto algo así. Yo tengo otra niña de once años que muda todos sus dientes normales y los niños de mi entorno mudan sus dientes normales, se le aflojan lo de leche, sacan el diente y tiro para el otro. Pero con el mío no, no hay que ir a retirarle el... Entiendo, entiendo. Mira, estos casos lo hemos visto. No te voy a decir que son los más comunes, pero sí lo hemos visto. Dónde, cuando empieza el recambio dental, sobre todo en inferior, los dientes de leche salen, los dientes permanentes salen por detrás de los de leche. Y hay que estar en observación en estos casos y llevándolo a su odontopediatra o al dentista cada vez, por lo menos cada tres meses, para ir chequeando cuando viene otro diente permanente. Pero te digo que apenas son siete años que tiene. El recambio dental empieza aproximadamente a los seis años, seis años y medio, o sea que todavía es muy temprano. Bueno, esto tiende a decirnos que probablemente el niño no va a tener suficiente espacio para albergar los dientes permanentes en su boca. Entonces es bueno estar en constante chequeo. Esto no es nada para que tú te preocupes más de la cuenta, simplemente que son puntos para observar. Excelente, doctora. Seguimos recibiendo sus llamadas al 809-540-1065. Hola. La doctora, la presidenta, la doctora, la doctora, presidente, la doctora, presidente, la doctora, presidente, la doctora, eso. Oye, ¿qué llamó para eso? Camperista, doctora. Pero qué fijo. Doctora, pero usted tiene su público. Buenas. Hola, hola. Adelante, caballero. Ezequiel destenado. Ezequiel, diga usted. Yo soy paciente de Doralden, no soy paciente de la doctora, pero soy paciente de Doralden y quiero decirle, tienen un servicio excelente. A la doctora siempre la veo por ahí cuando pasa por el lado, nunca le he saludado, de a esto la voy a saludar. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Yo soy paciente del doctor Cabrera y de la doctora Solín. Ah, excelente. Mi esposa y mi hija también son pacientes allá y todos estamos encantados. Saludos para las chicas de Oralden, para los brindas y para todos por allá. Ay, muchas gracias. Qué bueno es escuchar una opinión así de un paciente nuestro, sobre todo de lo que es Oralden, el servicio al cliente y todo aquello. Muchísimas gracias. Guau, la doctora Dorca, querida en todos los círculos, en el de ortodoncista y en el del pueblo dominicano. 540-1065 con el 809. Buenas. Hola. Hola. Hola, buenas. Sí. Sí, diga, señor. Adelante. Y esa risa. Ay, no. Me gusta tu risa. Adelante, por favor. No, no, me estoy riendo porque tengo siete meses llamando para comunicarme con el programa y por fin la pego. Ah, pero eso es casi un premio. Ya lo sabes. Oiga, doctora, yo estoy, tengo una pregunta. Tú sabes que yo, yo resido aquí en la ciudad, en el país de Estados Unidos. No sabía, pero ya sé. Y, ok. Y desde el jueves estoy cogiendo una piña con dos muelas, que mire, que usted ni se lo imagina. Yo quisiera a veces arrancarme la quijada. Una piña es como que estoy cogiendo lucha, que estoy... Con dos muelas. Estoy con dos muelas, sí, porque hace siete meses yo me arreglé dos caries aquí y no sé qué es lo que está pasando precisamente porque me duele la gencia, la siento como un poquito inflamada. Pero del diente que te arreglaron allá. Sí, de la dos muelas que me arreglaron. Ok, y ¿por qué no vas donde la persona, por ejemplo, que te arregló y tú explica lo que está pasando? Porque mira, muchas veces cuando el diente tiene una carie se hace la limpieza, se quita todo ese tejido dañado que es blando realmente. Entonces, a veces el nervio se pone muy sensible o sencillamente la carie ya estaba cerca del nervio y se queda sensible ese diente. Entonces, a veces hay que colocar unas capas que ayudan a distanciar el nervio de lo que es el empaste. Otras veces ya el nervio queda afectado y lo que viene es un tratamiento de canal. Entonces, tú sientes molestia a nivel de la encía, a nivel de la zona del diente, pero al final es el nervio de ese diente. Entonces, lo ideal es tomar una radiografía y ver lo que está pasando después que te arreglaron esos dientes. Sí, ellos me explicaron eso mismo. Ok. Sí, pero aquí tú sabes que todo es un proceso. Yo he ido a emergencia dos veces y tengo que hacer una cita y este dolor yo no lo aguanto. Yo quisiera saber si te me recomiendas algo que yo pueda hacer casero para sostener el dolor. Porque estoy viviendo antibióticos, estoy viviendo pastillas para el dolor. Pero mire, créame que yo quisiera tener un alicate cerca para jalarme. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mira, darte una medicamentación por esta vía no es ético de mi parte. También hay que hacerte una serie de preguntas si eres alérgico a algún alimento o algún medicamento para entonces indicarte algo. Pero también resulta que cualquier cosa que yo te indique no vas a poder obtenerla allá porque allá se necesitan recetas médicas. Y aparte de eso, cuando el nervio está tomado por una cárisis infecta, es difícil que un remedio casero te ayude. Esa es la verdad. Antes, antes, utilizaban el clavo dulce y lo masticaban y lo ponían. Yo me he puesto una ferretería entera en la boca. Pues mira, mi consejo es que haga tu cita. Yo me he puesto ajo entero, ajo molido. Mire, de todas maneras, yo he hecho de todo. Yo estaba en Instagram y yo he visto que iba al aire y yo dije, oh, yo tengo que llamar porque yo no aguanto. Gracias. Sinceramente, yo no aguanto. Mira, por ejemplo, cuando hay problemas en la encía, indicamos buchecitos de agua de sal tibia cuando hay problemas en la encía. Para dolor está el tema del clavo dulce que antes se utilizaba y que de hecho de ahí se saca el eugenol que se utiliza también en productos dentales cuando hay temas de dolor. Pero ya medicamentos en sí no me atrevo mucho. Si no eres alérgico a nada, de repente un medicamento que se vende en las farmacias allá abiertamente es el Adil, ¿verdad? O sea, ¿tú lo has visto allá? Pero hay una idea que está que es over-counter. ¿Perdón? Que es over-counter, si no hay que ir al counter para... Exacto, ni necesitas receta. Eso te puede ayudar, te aconsejo que no cojas sol ni calor de estufa y que hagas tu cita y explica que tú tienes una emergencia y espera el proceso. Y cuando tú lo inicies, no salgas hasta que no termines de arreglarte tu última caries o cualquier proceso que haya que realizarte en la boca. Mi amigo, suerte y llámenos para ver cómo le sigue yendo. Y gracias, gracias por llamar. Miren, mi querida doctora, por aquí nos preguntan por el Instagram Live del mismo golpe, ¿recuerdan? ¿Instagram qué? Live. Live. Cariñosamente, el Instagram Live. Estamos activos. Yo también estoy leyendo las preguntas al igual que Mayerling y nos pregunta, para el apiñamiento de dientes, ¿la única solución es la extracción de muelas? No, no necesariamente. Lo que sí te puedo decir que el real tratamiento para quitar el apiñamiento es la ortodoncia. Muchas veces el apiñamiento no necesita que se realicen extracciones para arreglarlo. Otras veces sí. Eso va a depender, por ejemplo, de que si el arco dental está colapsado, estrecho, de que si el perfil del paciente permite que se realicen extracciones. Esas son las cosas que sí hay que tomar en cuenta a través de una radiografía que se llama lateral de cráneo o teleradiografía, a través de la cual nosotros hacemos medidas y determinamos si el paciente necesita extracciones o no para corregir apiñamientos, dientes más hacia delante de lo normal, etcétera, etcétera. Tenemos llamaditas por el 540-165 con el 809. Buenas. Muy bien, muy amable. Aló. Hay que tener suerte, si no se cae la otra no entra la mía. Qué bello. Buenas, ¿cómo están? Buenas. Dos preguntitas para la doctora. Lo primero es, yo me saqué una muela hace ya un buen tiempo y quisiera reponerla. Yo he visto varios métodos, pero la verdad, a pesar de que yo mido 6 y 3, soy cobardísimo. ¿Mira un 6 y 3? ¿Tú que me hagas el 6 y 3? Yo quiero saber si esto duele. Qué fuerte. Entonces, entonces, bueno, bueno, disponible en lo que me, así mi esposa me ha prendido el radio. Miren, no le demuela a la joven, ¿eh? Sí, mira. Estamos en la atención. Y mi esposa me ha prendido el radio. Entonces, la otra pregunta es, doctora, yo tengo una sensibilidad, o sea, al agua fría, por ejemplo, me duele horrible, pero es a veces, o sea, no es siempre. Yo entiendo que si hubiese sido siempre, el diente puede tener algún problema, pero es simplemente a veces. Entonces, no sé qué usted me dirá, pero lo escucho por la radio, principalmente lo de la muela, porque le tengo pánico a lo que pueda doler. ¿Qué va a doler? Bueno. A la doctora. Doctora, por favor, mantenga la compostura, no me haga el coro. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Pues bien, mira, señores, el diente es sumamente importante para nosotros. Un diente para nosotros es como un órgano del cuerpo para los doctores. Entonces, hay que cuidarlo. ¿Qué genera la sensibilidad? Los cuellos expuestos, que es cuando nos cepillamos más fuerte de la cuenta, las encías suben o bajan y se genera mucha sensibilidad. La otra causa de una sensibilidad dental es un proceso carioso. Entonces, debemos de ir al dentista para curar esas caries que se instalan con el problema de que no generan ningún tipo de sensibilidad hasta que están dentro del nervio. Y eso significa que la carie ya tiene mucho tiempo y ha avanzado hasta dañarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Por eso siempre recomendamos un chequeo odontológico cada seis meses, porque son seis meses los que según los estudios científicos han determinado que se puede instalar una carie o evitarla. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en este caso. Eso genera la sensibilidad. Cuando se pierde una pieza, tenemos o que colocar un implante o un puente. Hoy en día, lo que se está utilizando son los implantes. ¿Por qué? Porque, perdón, se coloca el tornillo sustituyendo la raíz justo en el momento de la extracción y evitamos tener que reducir la estructura dentaria de dos dientes que estén a ambos lados de donde está el hueco. Bueno, doctora, vamos a recordar dónde está Oral Dent. Por favor, las personas nos están preguntando cómo consultar con usted. Sí. Están lindas. Yo tenía un buen de esa cara. Bien, no, pueden, pueden, por favor, síganos en nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, de Erea Dorca Jiménez. Por ahí nos podemos comunicar y van a obtener todas las informaciones que deseen. También recuerden que estamos en Oral Dent y pueden hacer su cita por el 809-412-1302 o por el 809-763-1302. Muchísimas gracias, doctora Dorca, por estar con nosotros. ¿Quiere agregar algo más? Sí. Acotar algo más. Sí, por favor, que recuerden que estaremos recibiendo a los concursantes hasta el jueves 24 de agosto y el lunes 28 de agosto estaremos anunciando a los cinco elegidos por esta misma vía. ¡Excelente, doctora Dorca! Seguimos con el mismo golpe. Gracias. Gracias.